No te desconectes. En breve por Miraflores TV Digital. Buenos días señor presidente. Escúchanos de lunes a viernes de 7 y 55 a 8 y media de la mañana. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Ingresa a tu cuenta de Facebook. Búscanos como Miraflores TV Digital y entérate de todo lo que tenemos para ti. Programas variados. Conductores altamente profesionales. Muchos premios. Interactúa con nosotros. Comparte cada programa y recomienda Miraflores TV Digital. Tu canal. Búscanos en todas nuestras redes sociales. Como Miraflores TV Digital. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Y visita nuestra página web www.miraflorestv.p y entérate de todo lo que tenemos para ti. www.miraflorestv.com En serio, hablemos de lo que es este programa. Este, bueno, antes que nada repitamos el nombre de nuestra plataforma. Es Miraflores TV Digital. Nuestro logo es el que ven acá atrás. Este logo representa a Radio Miraflores fundada en 1935. Yo nací en el 41, pero desde 1935 mi padre ya venía siendo comunicador en aquellos viejos tiempos en que los equipos que se usaban para transmitir unas válvulas de vidrio de este porte e incluso en los radio con que se sintonizaba nuestra querida radio Miraflores eran todos con válvulas y este había que prenderlos con anticipación para que se calentaran un rato. Bueno, vámonos realmente al programa de Buenos Días, señor presidente. Y este mensaje... Y este mensaje... Los virreyes nos dejaron aquí en el Perú Esa institución que nosotros llamamos el indulto. Se ha destrozado la memoria de hombres como Paniagua que dieron indultos a muchísimas personas que precisamente fueron maltratadas o encarceladas por el gobierno de Fujimori. Señor presidente, el país entero tiene que entender que al perderse el derecho sagrado al indulto que solo es una concesión que tiene la máxima autoridad del país, en este caso el presidente de la república. Porque en el momento que se dio el indulto del presidente de la república interesándonos poco en redes, desenredos, chismes, rechismes, grabaciones y audios y lo que todos ustedes quieran El señor presidente de la república firmó un indulto Un indulto humanitario bajo condiciones de enfermedad de una persona que ya tiene más de 80 años y cuyo estado de salud es bastante malo Eso fue un acto de solidaridad y de compasión En estos días, mientras el país tenía la tensión dividida entre el proceso electoral de este domingo, que entre paréntesis viene enredada y complicada y la suerte de las reformas planteadas por el Ejecutivo en el Congreso con horas de plazo por cumplirse una decisión de la Corte Suprema remeció a la opinión pública y volvió a cambiar el foco de la noticia en la esfera política El juzgado de investigación preparatorio a cargo del juez Hugo Núñez Julca anuló el indulto humanitario al que ahora expresidente Pedro Pablo Kuczynski otorgó en diciembre pasado al también expresidente Alberto Fujimori ordenó a sí mismo su ubicación y captura este juez para que sea reingresado al establecimiento penitenciario que designe la autoridad y cumple así la totalidad de la sentencia a 25 años que recibió como autor mediato por la matanza de la Cantuta los barrios altos y por el secuestro agravado de Samuel Dyer y Gustavo Gorriti aquí el tema si se ve con la fría de una manera fría como aparentemente lo está viendo ese abogado y juez podría él tener razón si vemos el tema desde el punto de vista de los deudos de los asesinados en la Cantuta y en barrios altos también podría tener razón pero los hechos del presente son un pobre hombre que desesperado pide que no lo maten creo que en algún momento vamos a pasar un audio que es bien dramático también tengo mis dudas de que no vaya a ser exagerado porque los Fujimori han demostrado desde la época del famoso bacalao hasta estas lágrimas de cocodrilo de la señora Keiko que también saben ser buenos actores pero el tema de la sensibilidad de ese aspecto que es tan peruano el peruano es compasivo siente pena por el prójimo tiene esa cualidad que lo convierte en muchos sentidos en mejores personas y así se demuestra cuando vienen extranjeros de otras partes del mundo hay que pensar que yo no he visto el informe médico el informe médico no justifica por qué debería corresponder la libertad en el caso de un reo que padece una enfermedad que teóricamente no es terminal ni grave de otro lado la circunstancia de que 10 congresistas de fuerza popular se abstuvieran en la votación de la primera moción de vacancia de Pedro Pablo Kuczynski con objetivo de conseguir el otorgamiento del indulto esto como es lógico hablaría de una motivación política y no humanitaria tras el beneficio a Fujimori pero sin embargo el indulto se dio por orden del presidente de la república en ese momento el señor Fujimori se fue a su casa se fue a su casa enfermito todos los que lo han visto y han conversado con él ven que es un hombre que ya está vencido por los problemas y por los años yo creo que eso ya es más que suficiente esta decisión judicial ha motivado ya reacciones de todo signo y de seguro que los próximos días seguiremos escuchando alegatos a favor y en contra de la oportunidad y la justicia supuestamente en arreglo a la ley pero con prescindencia de la razón que cada quien pueda encontrar en sus posiciones de un lado y de otro hay una reflexión sobre la vigencia misma de la gracia presidencial que nos ocupa y que se hace inevitable tiene sentido la supervivencia de un atributo heredado de la monarquía en un orden republicano como el nuestro hay que eliminar entonces el indulto ya para que si bueno vimos como se metió la pata en el caso de Alan García con el señor Crucillat que fue el primer indulto que se anuló por el mismo que lo dio o sea Alan García dio el indulto como presidente de la república y tenía el derecho a hacerlo pero cuando vio la trampa porque dio un indulto humanitario y vio que este señor Crucillat se paseaba por un supermercado en Asia digo Asia ahí al sur visto por todos y fotografiado por todos el presidente Alan García por la presión de un pueblo desilusionado ordenó otra vez que se acabara con ese indulto pero aquí el caso es diferente es totalmente otro caso es un señor que está enfermo es un señor que tiene un cáncer latente en la lengua es un señor que tiene problemas en el corazón yo confieso que me cuesta trabajo usar la palabra señor recuerden que ese señor indirectamente fue el culpable de que yo estuviera en la cárcel pero yo tengo que decir que sinceramente no tengo deseos de venganza ni tampoco rencores no tengo mucha simpatía eso sí lo digo abiertamente contra la señora no tengo mucha simpatía por la señora Keiko porque la veo falsa porque la veo vengativa la veo rencorosa la veo como hasta con cierto sentido de canallada en su actuar cuando tuvo complicidad en los hechos que se dieron con su señora madre o como cuando maltrató de la forma que hizo destruyéndolo a su hermano de ahí que cuando yo viera sus lágrimas coincido con alguno de los que trabajan en televisión que dijo que se compraron ese día varios litros de colirio para que le salieran siquiera esas lágrimas desde el punto de vista técnico el comercio en su nota editorial dice en otras palabras y más allá del control jurisdiccional posterior es conveniente que un mandatario elegido por la ciudadanía pueda disponer el término o la conmutación de una pena dictada por el poder judicial sin tener que dar realmente explicaciones al respecto no rompe eso acaso el principio de la separación de poderes y la supremacía de la ley sobre cualquier voluntad individual sigue diciendo el comercio es indudable que existen con frecuencia casos de personas enfermas o ancianas que para librarse de la prisión que purgan requieren una intervención expeditiva que salve el trámite jurídico normal que de otra manera debería seguirse pero al mismo tiempo es claro también que el espacio para la arbitrariedad de la facultad presidencial lo que permite es enorme y el lugar de paz trae conflicto y desacuerdo en la comunidad bueno vámonos al tema que más alterado la política entre los comentarios y los dimes y diretes es la feliz salida de Daniel Urresti del caso Bustíos tenemos un video para comenzar el espectáculo circense de la mañana con ustedes Daniel Urresti salvado y absuelto del caso Bustíos de vuestro colegiado Verónica te habla Verónica Verónica como ha sido yo he declarado impundada muchas de las pruebas que se ha presentado o ha presentado la defensa de periodista Hugo Bustíos y se ha declarado que no sea sentenciado en este caso el general Daniel Urresti y además se ha dejado sin bueno no había sustento en las declaraciones de los testigos que presentó la fiscalía tanto como Isabel de Ordeña Chipana quien no ha podido reconocer plenamente a Urresti no no ha sido muy clara sus declaraciones en todo caso no ha habido consistencia es lo que ha dicho el juez así que el señor Urresti es declarado inocente y no procede como dice esta sala para que sea sentenciado por delito de homicidio calificado este es el colegiado de la sala penal penal nacional y recordemos que el fiscal tenía 25 años pecantes y una indemnización de medio y dos de soles aquí ha habido aplausos por parte de las personas y pues bien el día domingo estará participando como candidato a la alcaldía de Lima Daniel Urresti en este momento se va a salir y se va a dirigir a su local en Paseo Colón y de ahí se quiere la campaña alvarado en la plaza Francia a solo una cuadra que esté cumpliado entonces Urresti sale en estos momentos imaginamos acompañado de todas las personas que han podido venir para acompañarlo en esta lectura de sentencia en el que ha sido absuelto de las denuncias que se le hiciera por homicidio contra el periodista Hugo Gustíos Verónica muy bien bien Marco muchas gracias bueno entendimos que se había decido por los abrazos y los aplausos que percibimos entonces ha sido absuelto Daniel Urresti sobre este caso del asesinato del periodista Hugo Gustíos lo que quiere decir es que todo sigue igual para el candidato Daniel Urresti como afecta claro si lo declaraban culpable iba a afectar probablemente de manera muy negativa la candidatura falta ver si esto es sencillamente neutral el resultado del domingo o lo potencia como candidato creo que la sensación que mencionaba Raúl Castro es que lo potencia Urresti ha sabido sacar partido de todas estas circunstancias repito es Andrade hola que tal como les va bueno aquí estamos haciendo algunos ajustes porque como les prometí hoy día teníamos a Lourdes Flores y a nuestra candidata a la alcaldía por el PPC la gran Rocío de persona por la que tenemos enorme simpatía y aprecio me avisan ustedes que tal yo Ernesto lo que te pido es antes de entrar con el tema del PPC quisiera poner algo que es realmente dramático y que a mí me partió el alma el mensaje de Fujimori que fue grabado ayer en en el en la misma clínica donde él está pongamos eso y así se acomoda acá este Rocío le doy a las autoridades y a los políticos por favor no me usen como arma política porque ya no tengo fuerza para resistirlo quiero pedirle al presidente de la república a los miembros del poder judicial una sola cosa por favor no me maten si regresa a prisión mi corazón no lo va a soportar está demasiado débil para volver a pasar por lo mismo no me condenan a muerte ya no doy más quiero decirle hoy a las autoridades y a los políticos por favor no me usen como arma política porque ya no tengo fuerza para resistirlo quiero pedirle al presidente de la república a los miembros del poder judicial una sola cosa por favor no me maten bueno por favor repito por favor no me maten estamos con Lourdes Flores en el teléfono ya Ernesto Lourdes Lourdes me escuchas bueno mientras Ernesto hace los ajustes del caso hola este yo voy a voy a conversar con la invitada que tengo aquí a mi lado como van las cosas es casi probable que tú seas alcaldesa de Miraflores así que te tengo que tratar muy bien ¿no? de todas maneras por favor no te mires no miren las manchitas en la pared ya sé que no quieras poner multas después ¿cómo estás? Lourdes está en la línea hola ¿me escuchas? ah subele el volumen ¿me escuchas Lourdes? hay tienen que usar los teléfonos nuestros no no nosotros no tenemos el tiempo en la pera tenemos teléfonos modernísimos bueno bueno mientras lo resuelve esto Ernesto nos levantas la mano cuando tenga ya la comunicación yo voy a conversar de esta campaña en compañía de una de las más importantes candidatas aquí Miraflores y yo ya no voy a decir tu nombre siquiera porque no va a tener ninguna importancia porque tu foto no va a salir no pues ahora hay que darle importancia vital y pedirle a la gente que quiera votar por ti que lo haga por el mapa del PPC que es una figura fácil de reconocer y de recordar hay tres logos que los peruanos recordamos de siempre la famosa lampa o pala como le dicen de acción popular la del PPC y la de Somos Perú no es verdad creo que esas son las marcas que más recordación antes el APRA por supuesto pero en ese momento Lourdes Lourdes estás ahí ya me escuchas yo no te escucho está ahí ya bueno Lourdes me da un gustísimo un súper gusto tenerte en esta plataforma de Miraflores Televisión Digital has venido tantas veces aquí a la viejita Radio Miraflores y has conversado también tantas veces con tu amigo el viejito Ricardo Palma cómo estás tú y cómo te sientes en esta campaña donde te reinstalas otra vez en la política y supongo ya para quedarte muy buenos días bueno lamentablemente yo te escucho muy bajo no sé qué milagros tendrá que hacer acá este la gente de Switcher aquí yo ya no tengo nada que decir porque esto no es radio esto es un una plataforma de televisión que todas las cosas son modernísimas totalmente en otro sentido digital en fin tú que eres una mujer bastante más joven que yo debes estar al tanto de todas estas técnicas cuéntame Lourdes vienes tú a apoyar a la candidata de Miraflores qué puedes decir de ella está a lo máximo ahí se escucha un poquito ahí se escucha un poquito más sí es tu cable el cable nuestro querido productor no sé se ha traído un cable nuevo que dice que es este revolucionario que el sonido el sonido el sonido lo saca en colores el sonido el sonido a colores sí bueno yo creo que va a ser muchísimo más práctico que sigas caminando en tu vehículo y que veas con tus propios ojos lo terrible que es el tránsito en nuestra y también en Miraflores por supuesto bueno yo voy a ir conversando con nuestra mi teléfono ese teléfono sí funciona espérate un ratito cálmate 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 teléfono acá está el teléfono ten Ernesto teléfono ya es que mi teléfono sí está preparado tú traes un teléfono del tiempo de la primera guerra mundial es un iphone pero un iphone un iphone viejo de los viejos no es 6 ah es que justamente eso ya no están con esa técnica 6s 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 aparte tengo mi apple watch bueno eres modernísima que vas a hacer tú este para que Miraflores siga en la línea de modernizarse modernizarse y ser una ciudad que ya casi podría ser este automática claro bueno la idea es casualmente mejorar lo que ya está no es decir seguir lo que acabas de decir seguir mejorando bueno la gestión que ya hizo Muñoz que para todos los Miraflores le ha parecido bien tiene cosas bueno que no están tan bien no bueno no es tanto no es tanto así hay quienes siguen regañando por la por el estacionamiento por eso digo o sea en mi opinión no pero este pero bueno en mis caminatas si hay mucha gente que me ha dicho que aprueban la gestión de Muñoz pero bueno en todo caso yo voy a mejorar las cosas que están bien hechas y bueno voy a hacer las cosas que no se han hecho hay varias cosas que no se han hecho por ejemplo queremos este es un distrito turístico y queremos que sea inclusivo nosotros acá en Miraflores tenemos un montón de parques y no tenemos ningún parque para chicos con habilidades diferentes por ejemplo por ejemplo ese es un ejemplo tampoco tenemos casas o sea casas de día lo que hay en todas partes del mundo casas de de día que son como colegios para chicos también con habilidades diferentes que van a hacer talleres también estoy hablando con asociaciones sin fines de lucro para que me ayuden a capacitar estos chicos y mira la novedad que tengo para Miraflores 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 en verdad las aceras uno se para cayendo porque hay huecos agujeros o como los quieras llamar o hay algunas cosas que con estas ¿está Lourdes? ah ahora sí ¿ves? han tenido que poner mi teléfono que es el que está preparado no el de ella ¿no? no es en mi iPhone bueno no importa cuál teléfono sea pero ahora sí la oigo a Lourdes bien bueno repito lo que te decía antes que me da muchísimo gusto volverte a tener en esta pequeña plataforma pero llena de aprecio a un partido que ha marcado siempre la historia aquí en Miraflores el PPC Lourdes tú eres muy joven para acordarte de tantos PPcistas que han dirigido este país o si te acuerdas que han dirigido esta ciudad ¿no? Gracias. Bueno, Lourdes, hay una coincidencia curiosa. Tú sabes que Alberto Bengolea, siendo estudiante del Colegio Champañá, venía a hacer un programa que estaba vinculado con las actividades de ese colegio miraflorino. Así que a nosotros ya lo hemos tenido aquí, Alberto Bengolea, y es un muchacho, bueno, muchachón ahora, que merecería que lleve los colores del PPC a la ciudad de Lima. Tengo yo que decir que la mayoría de los líderes de otros partidos que han nacido, después, como el mismo caso de Alberto Andrade, uno de los mejores alcaldes que tuvo Miraflores, se formaron en las filas del PPC. Así que en Miraflores, en general, hay un buen recuerdo y muchísimo cariño por esta logomarca que representan las dos letras del PPC con un Perú de fondo. Ya ahora, entrando un poco al tema personal, aprovechando de que estés aquí, ¿esto es una semilla que estamos sembrando para las elecciones presidenciales? Ojalá fuera así. Sí. Gracias. 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 Si llegara a la municipalidad aquí en Miraflores o otro tanto, ojalá fuera en Lima, está un potencial enorme de talento que le va a dar respaldo a ese alcalde y no solo respaldo, sino la ayuda que pueda necesitar, que no van a tener los improvisados o los que surgen de último momento. Y a mí me parece que para Rocío las limitaciones teóricas que ella puede tener por no haber sido anteriormente alcalde la supera enormemente, no solo con el apoyo de PPC, sino la formación que ustedes le han venido dando y que ella por su propia cuenta ha estado buscando. Rocío tiene un programa aquí regularmente y la hemos venido siguiendo y creo que se merecería ganar la elección. Gracias. Me ha encontrado con situaciones complicadas que te las voy a contar, como siempre yo he hablado con franqueza. Y tengo que contarle además a los televidentes que el día que a mí me meten preso la primera persona que estuvo a mi lado en la carceleta del Palacio de Justicia fue Lourdes Flores y nunca lo voy a olvidar en mi vida. Lourdes, eso lo tengo clavado aquí en el pecho como un recuerdo de tu generosidad y de toda la gente del partido PPC. Dejemos ese tema de lado porque son cosas del pasado y... ¿Perdón? Está llegando me parece. ¿Está llegando? ¡Qué maravilla! ¿Está llegando Lourdes? Ah, no. ¿Está llegando Lourdes? 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 Gracias. 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 Bueno, es verdad, lo que en este momento estamos buscando es que lleguen a los gobiernos municipales gente honorable y decente y que no esté pensando en meter uña como ha venido pasando estos últimos cuatro o cinco años en que se ha destrozado totalmente el concepto de esencia y honorabilidad. Bueno, se ha cortado la llamada. Vamos a poner un audio. Bueno, me van a permitir. Mira, acá estamos. Llegamos, llegamos. Qué tráfico, qué tráfico. Cala de la silla. ¿O acá? No, pasa por delante de la cámara nomás. Mira la cámara, mil disculpes. Bueno, aquí estás en casa. ¿Cómo estamos, alcaldesa? Esta es tu casa, pues, Lourdes. Te tienen que dar un micrófono. Sí. Espérate. Acá está el micrófono. Bueno, yo ya soy caserita, así que... Ya sé cómo poner micrófonos y todo. Ella es de la casa. La subida. Hasta le han traído agua. Sí, a mí no. Porque eres caserita y yo muy bien. Bueno, ya estamos... ¿Puedo entrar? Ya. Ahí estamos al aire ya. Estamos con Lourdes Flores aquí en casa. Si me ven sonriendo es porque me da un gusto enorme ver a esta dama que la conozco desde una chiquilla, cuando era impetuosa y llena de vida. Nunca me voy a olvidar y cuánto te están debiendo los bancos, ¿no? A ti te debían dar sobre Kiro abierto. Por eso. Por eso. Es una campaña inmensa y tan linda que se hizo por salvar la... que se produjera la estatización en una época en que a Alan, que últimamente tú tienes mucho cariño por él, ya se llevan bien. Pero en esa época le decías de loco, ¿no? Bueno, pero aquí no hemos venido para hablar del pasado, vamos a hablar del futuro. No, pero es bueno hacerlo, por una razón que tú te estabas tocando hace un instante. Porque es muy bueno que en el Perú acabemos con la improvisación. Definitivamente. Es un momento, tú has dicho hace un instante, con toda razón, es un momento de quiebre, la corrupción ha sido terrible, es fruto de este aventurerismo que hemos entregado a la política. Y yo me alegro mucho que partidos con tradición, y el Partido Popular sea no lo es, y con orgullo, estemos de vuelta y con ganos y con formación y con doctrina, pero no cerrados. Pero sobre todo con buena gente. La gente es lo que hacen los partidos. Sin duda. Eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Por eso yo puedo entender en el otro lado a Alan García, en su desesperación de tratar de sacar adelante un partido con la estrella, como es el de la estrella, porque su problema es gente, ¿no? Y le quedan pocas personas de esas personas brillantes, que en el PPC sí hay varios, pero que por las circunstancias que han habido, fueron un poco apagadas o opacadas, ¿no? Yo tengo que ser bien humilde y bien honesta. Nosotros pasamos un muy mal momento, tuvimos una crisis interna, una división, nos ha tomado un año en el Jurado Nacional de Elecciones resolver ese tema. Pero tú misma siempre has dicho, de la crisis que sale. Hay una oportunidad, por supuesto. Tuvimos luego un mal resultado electoral, pero estamos de vuelta. ¿Y qué hemos hecho? Hemos hecho algo que la política tiene que hacer. Tú me preguntabas hace un rato por un proyecto personal. No. El partido se ha renovado. El partido tiene una nueva generación. Alberto Bengolea, que es nuestro presidente, nuestro candidato hoy día a la alcaldía, es el ejemplo de esa renovación. Te contaba que él comenzó acá, ¿no? Se me decía, qué bueno. Pero además, cuando se trata de buscar otros liderazgos, no tenemos, pero nos sentimos muy contentos de abrir los brazos para que una profesional destacada como Rocío Cano venga a servir a la política. Porque los partidos políticos no podemos ser una argolla cerrada, ni tampoco la aventura de una persona. Nosotros tenemos 51 años de vida y Dios nos ha bendecido de un líder, el joven centenario. Con 100 años, ¿no? Con esa lucidez que es nuestra escuela. Entonces, nadie... Lamentablemente, yo ya no lo puedo invitar por los cinco pisos. Pero puede ser una entrevista de repente llevándose instalando ahí en su casa. Ah, sí, claro. Se va a lucir. Sí. Porque yo sé, si ustedes lo han escuchado ayer, amigas... Pero discúlpame, yo quiero hacer un homenaje a un gran amigo mío que se murió, que fue Lucho Bedoya Hijo. Por supuesto que sí, claro. Una persona que yo vi como un luchador aquí en la municipalidad de Miraflores. Lucho fue un magnífico alcalde, hizo... Y sembró profundamente el PPC. Por supuesto que sí, yo también lo recuerdo con enorme cariño. Bueno, la producción se queja de que no nos olvidemos de nuestra estrella. De nuestra estrella, por favor. El motivo. Ella es la que nos convoca hoy día. Sí. Y es la hora que Miraflores vota por una mujer de ese calibre. Es que la necesitamos. Alcaldesa, venga. No, me está diciendo... ¿Y cómo viene el ambiente? Tú has... Bueno, mira, yo he estado sondeando a la gente. La gente ya me reconoce. Me siento muy, la verdad, muy emocionada por eso. Que los miraflorinos me abracen, me conozcan, me digan. Gracias a Bengolea, gracias a ti, gracias a las caminatas que hemos tenido. Y a este mapita que lo queremos. Claro, obviamente. Comenzando por ahí. Claro, al PPC, ¿no? Al PPC. Y, claro, al comienzo era, ay, yo no sabía que el PPC, y estaba buscando quién era la candidata del PPC. Y yo, yo, ay, qué emoción, porque el PPC... Entonces, yo me siento, la verdad... Ay, en Miraflores un cariño tremendo por el PPC. Yo, en verdad, me siento muy, muy agradecida, ¿no? De que el PPC me haya invitado y estar acá, ¿no? Y poder servir a mi distrito. Y que hayas pasado tú todos los exámenes. Pues, Lourdes, es complicadísimo para recibir ahí. Me han hecho todos los filtros sabios y por haber. Uno por uno. Y eso tengo que decirlo, ¿ah? Porque el otro día también me preguntaron, pero, ¿y las internas? Pero, por supuesto, somos un partido totalmente democrático. Hubieron internas, hubo todo. Entonces, entonces, claro. Entonces, bueno, hay gente, por ejemplo, ayer me preguntaron, bueno, ¿y tu gestión municipal? Entonces, yo le dije, mira, yo tengo un PSD en gobierno y políticas públicas. Pero mi teniente alcalde ha sido regidor. ¿Quién es? Alfredo Lozada. Ah, claro. Por supuesto. Un joven, muy valioso, que también ha sido... Por supuesto. Claro, claro. Señor metropolitano. Claro. Entonces, yo tengo un equipo de respaldo, ¿no? Entonces, entonces me dicen, no, pero que hay la experiencia de gestión. Entonces, yo le decía, primero que le he tenido a nivel privado y público, pero no en una municipalidad. Pero eso no significa que yo no sepa. Y es más, ¿no? La experiencia la puedo ir adquiriendo con todos los regidores que tengo. No solo eso, ¿no? Lo bueno que tú tienes con el partido PPC, que los demás partidos no tienen, es el enorme... Claro, el respaldo. Claro, el respaldo que está atrás, este... Mira, te digo una cosa, Ricardo. Yo me quedé sorprendida en todo este tiempo de campaña, que la verdad ha sido muy corto, pero nos han capacitado los de MPPC a full. Hemos estado en capacitaciones que yo me sentía súper orgullosa de todo. Yo he ido al Ministerio del Interior, he ido a la OEA, ¿no? A un curso de capacitación de mujeres de la OEA. He estado en todas las capacitaciones, casualmente, para ver mi distrito. Y yo iba al Ministerio del Interior y hablaba con el Ministro del Interior y le decía, ¿cuáles son los problemas de la delincuencia en mi distrito? ¿Cuántos policías le dan por serenazgo? Y me daba todos los datos. Ahora, yo no sé, Lourdes, te voy a... Muy bien, eso es muy importante. Lourdes, te voy a hacer una pregunta ya como asesora legal por un par de segundos. ¿Es legal que yo pueda hacerle publicidad a ella? Hoy día no hay ningún problema. Hoy ya no se pueden hacer actos públicos, pero podemos hablar con toda libertad hasta las 12 de la noche. De hecho, todos los canales de televisión lo están haciendo porque estamos en ley. Pero qué importante, Ricardo y Rocío, lo que estamos comentando. Porque quizás en estas horas finales, y hay miraflores especialmente, haya que preguntarnos por qué hay que votar por el PPC. ¿Cuál es la ventaja que el PPC trae como equipo? En primer lugar, estamos en miraflores. Y esa es una gran ventaja frente a otros contendores. Estamos en miraflores, estamos con una candidata de lujo, y estamos peleando palma a palma la posibilidad de poder llegar a la alcaldía de Miraflores, donde, como tú bien dices, hemos servido a Miraflores. Incluso como una persona que nació en nuestras filas, como Alberto Andrade, que ganó un prestigio y que... Pero que en el fondo creo que siempre se sintió PP. Pero siempre lo fue, lamentablemente, tomó una decisión en un momento dado por la coyuntura política en que había una crisis antipartidos. Pero tenemos también ese legado de alguien que desde nuestras filas hizo una gran transformación. Les recordó a Lucho Edoy, a Jorge Rodríguez Larraín, a las personas que sirvieron a Miraflores como debe ser servida. Y hoy día tenemos un programa, un proyecto interesante. En Lima, una figura con experiencia, con responsabilidad, con una trayectoria política conocida. Impecable. Impecable, con una trayectoria pública, privada y parlamentaria. Además, una buena imagen en un campo muy complicado, pero muy complicado. El periodista deportivo tiene muchísimo desprestigio en algunas áreas y él no lo tiene, ¿no? Yo quiero destacar dos cosas que ayer precisamente caminando con Rocío en Santa Cruz nos recordaba. Una, sin duda, es el tema de la seguridad, que yo creo que es un clamor en toda la ciudad y que Alberto está poniéndolo en su justa medida porque no se trata de elegir al policía de alcalde, se trata de elegir a quien va a mirar como líder político el tema de la seguridad. ¿Qué lleva Alberto? Lleva a un héroe Chavín de Huantar, lleva a un general, el general Milla, y lleva a un alcalde en ejercicio y un coronel del ejército como es Marco Álvarez, que son su equipo base de asesores en materia de seguridad. ¿En qué ámbito? En el ámbito de la inteligencia, en el ámbito de la prevención, en el campo de la seguridad. Por supuesto, con un trabajo en la que se ha comprometido a luchar por poner el pecho por los policías y por quienes los defiendan. El PPC trae la experiencia del serenazo, que fue una gran creación... De Alberto Andrade. De Alberto Andrade, Carlos Nohijaus. ¿Es cierto que en momentos de terrorismo tan duros... Carlos Nohijaus, el viejo. El viejo, por supuesto, el alcalde de San Isidro, que retomó un viejo proyecto que se hiciera republicano. Pero que el hijo también es un patatrabajador. Es estupendo, que está haciendo una gran tarea en el tema de los panamericanos. Entonces, el serenazgo, pero un serenazgo que tiene que reformularse, que repotenciarse, los serenos... Capacitarse. Capacitarse. Integrarse en el llamado serenazgo sin fronteras. Si vas a ver las actas de la fundación del serenazgo, verás mi firma, porque yo formaba parte del directorio. Ah, mira, tú ves que claro, surgió una cosa muy cívica, muy ciudadana. Y tercer capítulo, la prevención, que es vital, que es en realidad donde el alcalde tiene que estar. ¿Y quién mejor que Bengolea? En el campo del deporte. Yo siempre digo, claro, eso tiene mucho más valor, por ejemplo, las zonas marginales de Lima, pero una canchita bien iluminada es la mejor lucha frente a la corrupción. Te contaré que en la época que yo fui regidor por Lima... Eso fuiste, ¿verdad? Claro, con Andrade. Claro. Y tuve la oportunidad de manejar esa área. Ajá. Yo que con la justa sé patear es una pelota, pero para mí fue algo maravilloso el ver cómo cada canchita era una oportunidad para sacar del mundo de Lampa a los niños, a los chicos que entraran a hacer deporte, porque una cancha, una loza... Una loza deportiva. Una loza no solo sirve para hacer deporte. No, es un punto... Es un punto de reunión para hacer este... Quermeses, en fin, un montón de cosas, ¿no? Y el otro campo en el que yo quería destacar, la importancia del trabajo conjunto que Alberto y Rocío realizarán es el factor humano. Ayer una señora saliendo de la parroquia en Santa Cruz me preguntaba y me preguntaba con sentimiento dime la verdad el Partido Popular si no es pro vida y le dije por supuesto que sí y es un partido que cree en la familia por supuesto que sí es que si no fortalecemos la familia peruana si no le damos soporte a ese núcleo central de la sociedad estamos perdidos. Y yo creo que Alberto y Rocío representan también eso. la defensa de algunos valores tradicionales en nuestra sociedad. Pero yo no puedo dejar de mencionarte a ti como madrina de esta gente que son un poco menores que tú nada más, ¿no? Pero el hecho yo he seguido tu carrera desde el comienzo y además he estado además un gran apoyo siempre además he estado muy cerca de ti en la época en que metiste el hombro para sacar una universidad adelante como fue la San Ignacio en Loyola, ¿no? Linda experiencia, claro. Sí. Ya no estabas ahí, ¿no? No, he estado en el director hace tiempo pero Raúl ahora tiene un emprendimiento muy interesante pero es otra linda experiencia que me acercó mucho a la juventud que es otro de los capítulos centrales de la acción municipal. Pero no solo eso te acercó a la enseñanza. Sí, sin duda. La docencia es algo muy lindo. Ah, bueno, eso sí estoy y eso siempre sigo pero efectivamente es otro campo muy importante. Entonces, y al final porque la vida política Ricardo es eso y no necesitamos seguir en esta forma tan pobre tan mediocre de entender la política como un espacio de enriquecimiento personal. Por eso es muy importante conocer las trayectorias y eso es lo que a mí me llena de satisfacción de una candidata como Rocío Cano. Es alguien que viene trayendo una experiencia no es alguien que viene a servirse de la política. Por supuesto que la política le va a dar mucho como me la ha dado a mí a lo largo de toda mi vida mucho de conocimiento una experiencia de vida distinta a la actividad profesional las dos somos abogadas es distinta pero es una trayectoria personal. En el caso tuyo ha dejado la posibilidad que yo te mencioné hace un rato ¿no? Como viene el panorama político creo que los los hombres vamos a terminar reclamando que finalmente una mujer sea presidenta. Y las hay en el PP que son muy buenas que no necesariamente soy yo y yo repetiré lo que he dicho porque creo que es bueno que también los mirafelorinos no sepan cuál es el mérito del PPC hoy día que es un partido que tiene una generación de recambio y a mí eso me llena de alegría cuando yo le doy todas las mañanas gracias a Dios de tener un partido en el que tenemos un joven centenario tan lúcido maravillosamente pero no que olvidarnos de tu padre que te cuida del cielo claro que sí muchas gracias y por eso por eso he insistido hace unos instantes tanto en el tema de la familia y que nos enseñó decía me refería a Bedoya ese mensaje que lo importante es saber legar es decir comprender que una institución no es una persona aunque por supuesto quien en el PPC usted amigo mira Florino que ha votado el PPC no es de doyista todos lo somos y estamos valiéndonos de su imagen hoy día con mucha fuerza porque creo que es un homenaje que también él merece se imagina que ustedes Alberto Bengolea rindiendo el homenaje a los 100 años de vida a Luis Bedoya Reyes en ese sanjón que es la demostración de dos cosas nada más honestidad y técnica porque hoy que se rompen las calles en cada vereda te escuchaba hace un instante hablar de las veredas una obra hace 50 años tiene un hueco porque nadie robó porque nadie sobrevaluó porque nadie hizo adendas porque se construyó con seriedad y está ahí ese es el legado bueno yo quiero decirte algo que me parece importante esa fórmula que usó don Luis Bedoya para construir nace de una teoría de una discusión que hubo entre él y un ingeniero ¿seguro? ¿no? claro y cuando este Bedoya habla del tema dice los técnicos se contratan ¿no es verdad? y se contrató y se contrató la mejor gente del Perú para hacer el Sanjón para el Sanjón ¿qué es lo que el Sanjón representa? y es lo que estoy segura Rocío y Alberto representan visión es que pensemos una niña hace 50 años jóvenes que me escuchan bueno yo yo no me voy a olvidar la reacción de un este senador aprista el señor Martinelli no sé si tú te acuerdas de él eras muy niña creo que salió a decir este en contra del Sanjón que había que llenarlo de agua y hacer una venecia este pero se llamó el Sanjón despectivamente ¿no es cierto? pero ¿qué ha representado esa zanja que atravesó Lima? si no lo tuviéramos exactamente ¿qué pasaría? no creo que fue la visión de integrar Lima es una arteria de un cuerpo ¿no? y era además hace 50 años la visión de un tren de un metro exacto hace 50 años entonces Rocío y Alberto representan también eso Miraflores que es una ciudad tan querida un distrito tan tradicional pero ya bien grande muy grande sí está grande pero es muy lindo por favor y entonces necesitamos articular esa tarea ella tiene que tomar en cuenta un poco que es una ciudad de viejos sí, sí, sí mira yo voy a cumplir 80 años y veo a muchísima gente de mi edad caminando por Miraflores claro pero yo digo una cosa por ejemplo hay tres casas para el adulto mayor primero a mí no me gusta etiquetar a nadie eso del adulto mayor está bien para las leyes para que nos hagan cola perfecto pero el adulto mayor no se debe llamar adulto mayor porque son personas muy lucidas ahí tenemos al señor Bedoya Reyes claro pero sí efectivamente hay que hacer que esos adultos mayores por decirlo de alguna manera porque bueno tenemos que decirlo para el plan ¿no? ese adulto mayor pueda ir a la playa ese adulto mayor no puede ir a la playa salvo un auto entonces tenemos que hacer rampas en los puentes yo bajo corriendo bajo todas las caminatas que hay y me las subo pero esas personas no lo pueden hacer no te hagas la corredora la deportista pero efectivamente tiene que haber una rampa para las sillas de ruedas ¿por qué no? tiene que haber un camino una ciudad al servicio de la persona mayor cuando llegó don Emilio Rodríguez Larraín no puede llegar a la playa Jorge Rodríguez Larraín gran alcalde de Miraflores también brillante sobre todo gran señor ¿sabes qué? si no me equivoco fue el primer alcalde que hubo después de que Jorge Rodríguez fue alcalde en el año 80 después después de que hubo un periodo que no hubieron alcaldes elegidos ¿todo hubo un militar? claro y él creo que fue el primer alcalde no estoy muy seguro 80 creo que fue 80 o 83 no estoy muy seguro un hombre que yo admiré mucho además muy pegado a la radio muy amigo nuestro es que era la imagen y hay que recuperar eso la imagen de del ciudadano del vecino Miraflorino de servicio que insisto Rocío por supuesto es la mujer joven llena de vida que nos acaba de contar que corre ¿no es cierto? y baja la playa corriendo gran ventaja a la hora de subir sí pero no bueno la baja ¿no? si la baja corriendo frente a los varones que están con un poco gorditos creo que Rocío tiene gran ventaja pero volvamos al tema la política tiene que recuperar eso amigos Miraflorinos yo creo que Miraflores necesita rescatar ese valor de la seriedad en la política el mensaje constructivo una municipalidad tiene un rol muy importante que cumplir en nuestras vidas y qué bueno que tocas este tema de las personas mayores que tienen que integrarse en la sociedad una sociedad yo por eso insistía tanto en eso que me preguntó usted ayer señora y que le respondo con toda credibilidad por supuesto que defendemos la vida por supuesto que defendemos la familia por supuesto que defendemos valores que son tradicionales en una sociedad que no los puede perder la destrucción de la familia la destrucción de esos valores es la destrucción de la sociedad peruana hay que volver a eso con mucha fuerza y en lo político hay que volver a esa familia de familias que es la municipalidad con alcaldes humanos con alcaldes que nos dañan espacio yo quisiera usar una sola palabra el partido PPC en la época que yo estudiaba yo estaba en la uni existía la democracia cristiana y que estaba engendrando un partido como es el PPC que es muy cerca aquí en Surquillo con el padre Plasencia fue la cátedra de formación de esos jóvenes demócratas cristianos de la época del 50 pero lo que yo quería decirte que había un fundamento yo tuve la suerte en mi vida de conocer a Adenauer el refundador de Alemania fui invitado en esa época en que yo trabajaba en el canal 4 y estuve una reunión conversando con él y él me dijo en el Perú están faltando gobernantes que piensen en la felicidad de sus habitantes bueno el lema de Alberto Benguela es la Lima Feliz es que es tan importante esto alguna gente nos ha dicho pero ¿cuál dice en Lima Feliz? es tan importante que una autoridad política nos diga a ver ¿cómo podemos vivir más humanamente y ser felices? hoy día en el mundo de los negocios la Universidad Harvard tiene una cátedra sobre la felicidad diciendo que claro el ambiente de trabajo tiene que ser un ambiente grato pero la vida en las ciudades tiene que ser un ambiente grato y no lo es yo vivo en San Isidro acá en el Purocino me he demorado tres cuartos de hora en llegar a sacar les pido mil disculpas por un tráfico infernal eso no nos hace felices una ciudad donde nos asaltan o nos roban todos los días no nos hace felices una ciudad donde el anciano no puede caminar tranquilo no puede ir a su playa no puede ir a su playa hay que recuperar ese aspecto humano ¿y cuál es la esencia del PPC? el humanismo la persona humana pero no en una teoría vaga no en las cosas concretas ¿qué es lo que el alcalde puede hacer? convertir la doctrina en cosas concretas darnos tranquilidad darnos un ambiente agradable y limpio ser una persona que escucha al vecino que tiene una queja porque eso es parte de la vida democrática y como tú bien y promover promoverse a qué cosa eso exactamente iba a decir promover valores pero darle importancia también al deporte y al arte ¿no? oye el próximo año se cumplen 100 años de la muerte del tradicionista Ricardo Palma para mí como descendiente de él es importantísimo que se renueve el conocimiento de las letras que dejó el tradicionista ¡qué lindo mensaje Rocío! pero hoy está olvidado todo lo antiguo lo importante lo histórico lo vamos olvidando porque todos están en esto ¿no? no, hay que recobrar todo eso Miraflores tiene ese aporte a la ciudad ¿no es cierto? en la cultura en la pintura por eso también yo insisto en la capacitación porque también el arte es muy importante entonces estas asociaciones en fines de lucro que yo ya he estado hablando con ellas y casualmente me han dicho los chicos con habilidades diferentes sí, serán un pocos son más o menos un no, no es tan poco es un 20% de la población miraflorina ¿tanto? sí entonces hay que ver que efectivamente esos chicos tienen padres y yo lo he notado yo he visto en parques a padres que le dicen a los chicos cuando llega un chico con síndrome de edad y le llaman al hijo eso no puede suceder eso no puede suceder ni en Miraflores ni en el Perú hay que ser todos tenemos o sea mi respeto llega hacia donde está eso es el esencial y es igual entonces todos somos iguales por eso yo digo no etiquetemos a las personas las personas que dicen bueno sí yo soy el adulto mayor pero tiene muchísima experiencia Dios yo a mí me encanta hablar con Ricardo me encanta hablar con las personas de la tercera edad porque me dan una experiencia increíble me cuentan sus anécdotas me cuentan sus cosas y hablando de anécdotas les cuento lo que dijo Bedoya Reyes que tú me lo contaste casualmente en una entrevista acá a mí en un debate uno de mis opositores me dijo porque yo le dije bueno yo no voy a hacer parqueos subterráneos nunca más porque imposible y estoy segura que esos 30 años que está allí en concesión en los portales hay un terremoto acá de grados 7 y 8 que ojalá no haya madera acá 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 y bueno el parque se cae bueno me dijo ay tú eres miedosa o eres ingeniera ¿cómo sabes eso? tú le dije no a los ingenieros se les contrata a los técnicos se les contrata lo mismo que había dicho Bedoya Reyes yo te lo cité que me lo contó él entonces por eso yo digo a la gente mayor hay que escucharlo porque uno adquiere muchísima experiencia y claro esta nueva generación del PPC nosotros estamos dándole con mucha fuerza porque tenemos ese ímpetu y esas ganas esas ganas de convertir lo mejor para nuestro distrito de bueno de agarrar los gatitos protegerlos y hacer las donaciones ¿con qué? ni siquiera se tiene que gastar ni siquiera se tiene que gastar en arcas de la municipalidad ¿se contrata a quiénes? a los que estudian veterinaria hacen sus prácticas profesionales pre profesionales la universidad está feliz los chicos están felices y los animalitos están los reyes entonces es cuestión de creatividad señores no es cuestión de dinero es cuestión de creatividad bueno madre el tiempo nos gana así que quiero invitar a quiero invitar a Lourdes Flores no solo para hablar y hacerte publicidad a ti que te la mereces y eso lo sabes sino para hablar del PPC un par de minutos y por qué hay que elegir el logo del PPC muchas gracias yo quiero dirigir estas palabras finales a ustedes que nos están escuchando ahí tienes la cámara me agradezco tanto Ricardo el que lo podamos hacer porque nos propusimos en esta campaña estar de vuelta así fue nuestro ley el PPC está de vuelta y hemos procurado hacerlo de la manera más humilde pero más comprometida estamos de vuelta con un candidato renovado pero que es un persona joven Alberto Bengolea nuestro candidato a Lima que está dando que demostró este último domingo cómo es que la consecuencia en los principios el conocimiento la formación pero tener a su vez una escuela atrás es una garantía en sus mensajes finales está incidiendo en su compromiso para la lucha por la seguridad porque no necesitamos elegir un policía necesitamos elegir un líder político rodeado de un equipo técnico que nos dará esa seguridad viene acompañado de un equipo también de primer nivel y en los distritos de candidatos que representan también esa escuela que el PPC es Rocío Cano es un ejemplo de ello una profesional capaz competente que se ha puesto la camiseta del Partido Popular cristiano usted amigo Miraflorino ha votado muchas veces por el PPC hágalo esa vez también marquen los mapas del Perú le puedo asegurar que habrá atrás un equipo dispuesto a trabajar y Dios permita que tengamos por muchos años más la imagen del mejor alcalde que ha tenido la ciudad de Lima que es Luis Rodríguez Reyes por eso de todo corazón le pido que este domingo nos acompañe marque usted una vez más como siempre lo ha hecho a los mapas del Perú nos permitirá servirlo nos permitirá demostrar que la política puede ser otra cosa y nos permitirá además trabajar intensamente como siempre lo hemos hecho en este distrito Miraflores yo creo que el PPC dejó una huella importante y creo que es la hora que pueda volver esta vez con el rostro de una mujer capaz que nos honra representándonos y con un equipo que ya también ha integrado con gente joven como Alfredo Rosada con el chico Sendón que es un muchacho joven lleno de vida con un representante de Santa Cruz como Ángel con el que ayer hemos recorrido sus calles que tiene tanto cariño que es un hombre hecho de abajo que soy un contador público colegiado de primer nivel somos todos una gran familia y finalmente quiero ratificarle mi compromiso por los valores en los que siempre hemos creído por una ciudad que crezca fuerte con una familia fuerte no se olvide amigo este 7 de octubre tenemos la oportunidad de reencontrarnos con la buena política la política ética la política de eficiencia y eso se llama los mapas del Perú por los que usted tantas veces ha votado le pedimos con mucha humildad y con mucho cariño que nos acompañe y estoy segura que con Alberto con Rocío Cano la hacemos vamos a hacer una lima y una miraflores felices bueno queridos vecinos este 7 de octubre acuérdense como siempre digo yo de votar a conciencia después no se estén arrepintiendo de los votos que han hecho piensen bien en lo que van a hacer y bueno obviamente obviamente tienen que votar por el PPC acá está el mapita y voten por los dos mapas la verdad que no se van a arrepentir yo como ya dijo Lourdes tengo un equipo atrás y tengo y yo les digo yo he estudiado políticas públicas y gobernabilidad las políticas se hacen de un tiempo en verdad las políticas son muy muy largas no son políticas cortas las políticas públicas de verdad se hacen con un tiempo y con una preparación y eso lo tiene el Partido Popular Cristiano así que este domingo por favor marque los dos mapas muchísimas gracias muchas gracias muy bien ha llegado el momento de decir como todos los días esta semana resulta corta tengo entendido que el lunes es fiesta ¿no es verdad? el lunes es fiesta no hay programa ¿no? el productor no viene el lunes así es yo me despido de todos ustedes como recomendación para terminar el programa les hago de todo corazón les digo piensen bien su voto mediten su voto no vayan al último momento a elegir por quién van a votar en el caso de ellos la gente del PPC es fácil ese mapa del Perú es fácil de poder localizar está en diferentes sitios dependiendo de las ciudades ¿no es verdad? ah sí claro pero en las las ciudades estamos bien muy bueno los dejo colorín colorado el programa se ha terminado y pues hasta el martes chao muy bien muchas gracias gracias por escuchar Radio Francia Internacional en este viernes 5 de octubre media hora de emisiones por delante que empezamos con este noticiero y Vanessa lo has dado a los controles Lucía Valentín el Nobel de la Paz va este año para dos luchadores contra la violencia hacia las mujeres el ginecólogo congoleño Denis Mukwege que ha dedicado su vida a reparar a mujeres víctimas de violaciones y a la iraquí yacidí Nadia Murad ex esclava del grupo Estado Islámico un homenaje seguido en Francia y en Armenia así ha sido la ceremonia oficial de adiós al fallecido cantante Charles Aznavour francés de origen armenio recibido con honores en la explanada de los inválidos en París el Parlamento Europeo enviará una misión de observación a Nicaragua en las próximas semanas con el objetivo de mediar en la crisis política que sacude al país desde hace 5 meses y ha dejado más de 300 muertos noticias en la sintonía de Radio Francia Internacional y en rfimundo.com en pleno aniversario del movimiento Me Too el premio Nobel de la Paz ha sido concedido a dos personas que luchan contra las agresiones a las mujeres de un lado el ginecólogo congolés Denis Mukwege que ha dedicado su vida a reparar a mujeres víctimas de violaciones de las guerras de República Democrática del Congo la otra premiada ha sido la yazidi Nadia Murad ex esclava del grupo Estado Islámico en Irak tras lo cual se convirtió en una respetada vocera de su pueblo Berit Reis Andersen es la presidenta del Comité Noruego para el Nobel no considero que el movimiento Me Too y los crímenes de guerra sean lo mismo pero tienen algo en común el sufrimiento de las mujeres los abusos y para poner fin a esto es importante que las mujeres se liberen de la vergüenza y tomen la palabra a la presidenta del Comité Noruego para el Nobel Berit Reis Andersen emotiva ceremonia de adiós al cantante Charles Aznavour que al ritmo de los himnos francés y armenio sus dos identidades ha sido despedido y homenajeado por más de 2.000 personas entre público y personalidades políticas y del mundo cultural en los inválidos en París Lucille Janbert ha seguido este homenaje muy sentido esta emotiva ceremonia empezó con el sonido del Dubuk un instrumento tradicional armenio y la doble cultura del cantante francés de padres inmigrantes armenios acompañó todo el homenaje el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro armenio Nicole Pachignan entraron juntos al patio de los inválidos ahí estaban reunidos cientos de artistas políticos los familiares de Aznavour y algunos de sus fans como Manuk armenio que vino desde Suiza hoy es un día especial él es el símbolo de la diáspora armenia ante todo fue un gran músico pero también un gran armenio lo mínimo que se puede hacer es estar aquí hoy un gran artista un gran humanista destacó el premier armenio mientras Macron subrayó la determinación el genio de Aznavour y su amor por la lengua francesa finalmente el ataúd de Charles Aznavour salió mientras era interpretada su famosa canción Enmené-moi ante la atenta mirada de Jean-Michel es una gran tristeza la ceremonia la ceremonia ha sido seguida por cientos de personas desde la capital de Armenia Ereban donde se habían instalado pantallas gigantes en el centro de la ciudad cierre de campaña hoy en Brasil el favorito de los sondeos para estas elecciones presidenciales es el ultraderechista Jair Bolsonaro que prefirió no acudir ayer al último debate electoral alegando que no estaba lo suficientemente recuperado del atentado que sufrió hace casi un mes Bolsonaro dio a la misma hora una entrevista por televisión en la que cargó contra su principal adversario el partido de los trabajadores al que acusó de estar detrás de la corrupción endémica en Brasil Alberto Fujimori pide que no lo vuelvan a enviar a prisión porque eso significaría una condena a muerte el ex dictador peruano suplicó ayer en un video al presidente y al poder judicial que lo dejen libre luego de que la corte suprema anulara el miércoles el indulto del que gozaba está ahora bajo custodia policial en una clínica en Lima y también en Lima el favorito para llevarse la alcaldía de la capital peruana en las elecciones municipales de este domingo fue absuelto ayer del asesinato de un periodista es el general retirado Daniel Urresti y estaba acusado de domicidio de un periodista en 1988 en plena lucha contra la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso corresponsal en Lima Carlos Noriega en un cuestionado fallo un tribunal absolvió al general en retiro Daniel Urresti por el asesinato de un periodista cometió en 1988 en una zona que era epicentro de las acciones del grupo armado Sendero Luminoso donde Urresti está destacado como capitán del ejército este militar podría convertirse en el próximo alcalde de Lima en las elecciones de este domingo fue ministro del interior del gobierno de Ollantumala y postula con un discurso de mano dura contra la delincuencia una última encuesta publicada el pasado domingo lo pone en el primer lugar entre los 20 candidatos con 17,3% el segundo el ex congresista fujimorista Renzo Rayardo tiene 16,9% pero está en caída y el tercero el centrista Jorge Muñoz recibe 14,2% y viene en alza el periodista Bustios fue asesinado cuando cubría información en un paraje rural andino fue emboscado acribillado y rematado con explosivos en 2007 dos oficiales del ejército fueron condenados por el crimen después de esa sentencia dos militares acusaron a Urresti que era jefe de inteligencia en la zona de haber participado en el asesinato pero sospechosamente durante el juicio se retractaron una campesina testigo de lo ocurrido lo identificó ante los jueces como autor del crimen pero su testimonio no fue considerado por el tribunal a la salida del juzgado Urresti celebró con sus seguidores y aprovechó para hacer campaña era el corresponsal de Radio Francia Internacional en Lima Perú Carlos Noriega la oposición nicaragüense crea un frente común contra el gobierno de Daniel Ortega la llamada Unidad Nacional Azul y Blanco integrada por 40 organizaciones de empresarios estudiantes y activistas por los derechos humanos entre otros presentan una decena de reivindicaciones urgentes para superar la crisis política que vive el país desde hace más de 5 meses y ha dejado más de 300 muertos una crisis en la que quiere mediar la Unión Europea como señala el eurodiputado socialista español Ramón Jauregui el Parlamento Europeo tiene previsto visitar Managua porque ya hemos acordado a petición mía el propio presidente y la conferencia de presidentes del Parlamento han acordado la semana pasada que una delegación del Parlamento de 12 miembros de todos los grupos políticos visite Managua a partir del día 22 de noviembre vamos a hacer una visita muy importante ya he comunicado al embajador de Nicaragua en Bruselas que el Parlamento Europeo quiere ir quiere ser un observador directo de lo que está pasando allí quiere mediar si puede ser y desde luego quiere tomar el pulso sobre el terreno de la realidad para en su caso proponer como usted dice sanciones o para mediar y resolver esto por la vía del diálogo hacia un proceso electoral anticipado que en mi opinión es la única salida que tiene el problema en este momento el diputado eurodiputado socialista español Ramón Jaurigui al micrófono de Asbel López en El Salvador fallece uno de los militares acusados de haber participado en la masacre del Mozote en 1981 se trata del coronel Francisco Castillo que falleció mientras afrontaba un juicio con otros 17 militares por la muerte de más de mil personas en el Mozote una matanza que se había mantenido impune hasta hace poco por una ley de amnistía y Chile conmemora hoy el 30 aniversario de un referéndum que cambió su historia el no a ocho años más de dictadura de Augusto Pinochet en un plebiscito de 1988 que acabó con discretas celebraciones contenidas por el miedo a la reacción del régimen dictatorio